¿Qué es la posibilidad de creer? La adolescencia es, para mi gusto, es la época más nefasta de la vida, para mi es la época en la que no sabes qué mismo eres ni qué mismo quieres ser y el momento que de alguna manera eres lo que coherente contigo mismo, te caen padres, profesores, amigos, todo el mundo, todo el mundo, no seas así, enderezate, pero mira para el otro lado. Entonces es eso de andar buscándote. Me encantaron los cuentos de Oscar Wilde, por ejemplo, eran de mis favoritos, de mis favoritos cuando era chica, ¿no? Y bueno, y los clásicos, ¿no? El Lobo y los Siete Cabritos siempre fue mi favorito, Peter Pan fue mi segundo favorito. Y si me podía leer así en libro gordo, enorme, mejor aún, me encantaba. Yo no planifico el momento de escribir, o sea, simplemente sale, sale lo que sale, ¿no? Empecé por cobardía y me quedé por gusto, porque había muchas cosas que yo quería decir y quería decirles de frente, quería decir así, ok, esta soy, esto escribo, esto hago, esto me gusta, esto no me gusta, ¿ya? Entonces me resultó mucho más fácil que fuera la voz de una niña, me resultó mucho más fácil y luego pude y tuve oportunidad de decir y escribir desde mi voz de adulta. Pero cuando ya esa niña me había abierto un espacio, me había abierto un camino en las letras. En el caso del Juan Olvidón, no me atrevo a recordar, me duele demasiado, pero el Juan sí puede hacerlo. Entonces un poco fue por ahí la cosa. Y luego ya me quedé por gusto. Para mí la risa es un recurso. Entonces yo lo que trato con mis libros es que los niños aprendan a reírse de sí mismos, porque eso es bien importante. Igual, igual, en la vida el dolor y el humor son dos caras, ¿no? En mis libros hay mucho, mucho de autobiográfico, pero también el rato que estoy escribiendo se me vienen tal cantidad de barbaridades a la cabeza. Se me vienen unas cosas, unas ideas, pero por demás locas. Yo digo, ¿qué pasaría si hago esto? Entonces escribo y veo que la historia a veces queda, no, por Dios, aquí me van a crucificar los padres, los maestros, vote. Pero otras veces veo que sí podría funcionar, ¿no? La ilustración es muy importante. Tiene un peso muy fuerte, ¿por qué razón? Porque te cuenta la historia desde otra perspectiva. Entonces simplemente ahí será un contrapunto, ¿no es cierto?, entre lo que ves y lo que lees. Si tú ves, por ejemplo, en mis libros de la Margarita Peripecias, tú ves solamente las imágenes, vos dices, aquí hay una historia, aquí algo está pasando. Porque el ilustrador tiene que, él solito, contarme la historia, sin las letras, ¿no? El trabajo editorial tiene que ser un trabajo bien serio, tiene que ser un trabajo de que el producto terminado esté bien hecho. El libro ecuatoriano tiene que estar en esa línea para poder competir, para poder salir. Entonces, el momento que yo te digo, el libro tiene que ser de calidad, tiene que ser calidad en contenido y en continente. Yo creo que aquí hay una cosa bien triste, y es que las editoriales para vivir necesitan vender a los colegios. Un editorial que pretenda vender así nomás, no lo va a lograr. Si quieres tener utilidades, si quieres mantener el negocio editorial, el negocio a negocio está en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los profesores te piden, que me imagino que a su vez del ministerio les pide, que los valores, que los no sé qué, que la amistad, que el este. Entonces, ahí es donde uno cae en eso. Que a los niños hay que dejarles, que vayan a las librerías, llevarles a las librerías, comprarles libros, llevarles, o sea, que haya un acercamiento, que el guagua llegue y escoja. Aquí, obviamente, los libros algunas veces terminan hecho pedazos y tal, ¿no? Y algún día me dijo alguien, óyeme, pero ¿y el costo de los libros dañados? Le dije, el costo de los libros dañados es el precio que pago por un lector. Si en todos los libros dañados salió un niño lector, está recontra bien pagado. Porque ese, cuando sea grande, va a venir a comprar el léxico ecuatoriano. Porque ese va a venir a comprar el libro de filosofía. Porque ese va a venir a comprar la novela. Entonces, está recontra pagado, amortizado, el libro dañado, ¿no? Les toca educar a los papás y a los profesores. Y ellos serán, sabrán, los que tienen que buscar los valores. Pero los valores deberían darse en la cívica, no en la literatura. La literatura es por principio de ruptura. La literatura te viene a poner el mundo patas arriba. La literatura te viene a contar que hay una señora que es la peor señora del mundo, que les pone limón en los ojos a los hijos. Eso es maravilloso. Te viene a contar la literatura que el Jorge mezcla todas las porquerías que encuentra en el garaje, pinturas y le da a la abuela. Y la abuela rompe el techo con su cabeza porque se hace enorme. Esa es la literatura. Nosotros no necesitamos cuestionar y decir, ¡ay, qué niño tan maleducado! Le dio a la abuela un bebedizo. No, 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 no estamos para cuestionar, estamos para divertirnos, estamos para gozar de esa ruptura que nos ofrece la literatura.